Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy inauguro una nueva sección que bueno si funciona la iré repitiendo eso ya me lo diréis en los comentarios si os interesa o no os interesa y quiero enseñaros las prendas así más o menos una vez al mes o un par de veces al mes las novedades de las tiendas online típicas donde yo compro tipo ASOS, H&M, Zara, Pull&Bear, etcétera, donde yo suelo comprar y lo voy a hacer a través de la aplicación 21 Buttons y si os interesa mi perfil se llama igual que mi Instagram y que Youtube que mi canal de Youtube, Beauty Lizzy si me buscáis ahí tendréis todas las prendas que me voy comprando y las prendas, es decir, voy colgando cosas que me compro y cosas que me gusta y a comprar pero al final no compro porque tampoco se puede comprar todo, así que nada que si os interesa quedaros a ver el vídeo me pongo aquí en un ladito para enseñaros mi pantalla del móvil y os voy a enseñar las novedades de de este mes o de esta quincena no sé cómo lo haré ya veremos si es una vez al mes o dos veces al mes ya iremos viendo bueno, empezamos por mi perfil y os enseño aquí las prendas que tengo son las últimas que he colgado la primera que os enseño es esta de aquí en realidad me gusta todo el conjunto si entramos aquí la blusa me parece es de Zara y me parece súper bonita es una blusa así con un volantito en la cintura que ahora se lleva mucho los volantes veréis volantes por todas partes y el cuello es en pico y me parece un color muy primaveral súper bonito y el conjunto de los shorts también me gusta porque son unos shorts así como más holgaditos y están muy chulos me gustan muchísimo y las sandalias también es que me gusta todo el look y creo que queda muy bonito y muy primaveral otro look que os enseño en mi perfil es este de aquí que ya sabéis que yo desde el año pasado me he hecho muy fan de las faldas estas digamos estas que son así como largas tobilleras que más bien a mí como soy bajita ya sabéis me quedan largas y con alguna digamos con alguna abertura a los lados o en medio que esto te hace se te estiliza más y te hace más alto cuando eres bajito como en mi caso entonces este conjunto también me gusta mucho que o sea me gusta tanto la blusa la blusa que la tenéis en topitos y la tenéis también en blanca muy chula y en negro me gustan las tres o sea depende con lo que combines me gusta porque es una blusa muy sencilla con pico con un poquito de manguita siempre me gusta más que de tirantes me estoy haciendo fan también de las que tienen algo de manguita y lo que es la falda me encanta también y la verdad es que la blusa está súper bien de precio al 9,99 y la falda cuesta 25,95 así que están también muy bien de precio otra cosa que me ha enamorado es este bañador me están encantando muchos bañadores con volantes muy complicados para las marcas pero me gustan y creo que los voy a usar tipo body este es de H&M y me ha gustado muchísimo es un color que me encanta el azul este bebé y la forma pues me gusta muchísimo también tiene una forma muy bonita con el volante digamos en una manga creo que queda súper bonito y el color también ya os digo me encanta y no es caro la verdad es que 30 euros no está mal de precio y me parece súper bonito pero yo lo usaría tipo body que ahora también se llevan mucho los bañadores tipo body porque es que aquí las marcas serían bastante complicadas luego este de aquí es una foto mía de bueno que la subí en instagram y bueno el bañador ya no está es de Biabong es del año pasado o del otro pero que ya no lo tenéis en tienda ni en web pero os doy la alternativa esta de no me acuerdo Sweet Summer Collection que sí Sweet Summer os doy la alternativa de Sweet Summer Collection que es esta chica que tiene en instagram y que yo la sigo hace tiempo y la verdad es que tiene unos bañadores muy chulos este es muy parecido al que yo tengo pero con volantitos y no está nada mal es un pelín caro son 60 euros pero la verdad es que es muy bonito y además a ver es caro porque el precio es porque porque es una pequeña una pequeña emprendedora una pequeña empresa y es normal que los precios sean caros no sean los mismos que en un Zara que en un H&M o en un Oisho o todo esto este bañador me ha encantado también tipo body que es de Oisho y la verdad es que es súper bonito a mí me gusta muchísimo con los volantes ya os digo que se llevan muchísimo los volantes y la espalda abierta atrás me parece preciosa y esto con una falda creo que va a quedar increíble incluso con unos shorts y lo que me gusta también es que Oisho no lo hace mucho sí que lo hace más Women's Secret es que tiene foam y a mí siempre me gusta que tenga algo de foam porque los que son sin nada como que se marcan mucho los pezones o sea cuando hace un poquito de frío pues se ve y se ve feo a mí no me gusta me gusta que tenga el foam al menos para que no se te marque nada este vestido me gustó mucho de Stradivarius que es tipo así camisero y está está muy bien de precio 19 euros está súper súper bien y creo que queda súper mono con unas deportivas incluso con unas sandalias creo que puede quedar muy bien y es uno de mis colores favoritos como habéis podido ver luego este vestido que es vamos me encantó cuando lo vi y lo compré enseguida pero creo que está agotado aunque yo creo a ver que no me ha dejado no sé si está agotado el otro día estaba agotado y supongo que lo rep sí está agotado como veis pero bueno poneros para que os envíen el mensaje y igual pues lo vuelven a reponer porque es que ha salido hace nada y yo lo compré porque me enamoré incluso compré una XS y me quedaba muy ajustado y luego compré una S que es este de aquí el vestido lo llevo puesto y me parece monísimo o sea es súper bonito y la tela me encanta porque son de estas así tipo que llaman rústicas y es como muy cómoda muy transpirable me encanta me encanta y espero que lo vuelvan a reponer y que y que podáis cogerlo luego esta foto también es de de mi viaje a Riviera Maya y tenéis aquí eh tanto el top es un sujetador tipo que me gustan mucho de estos de de Hollister que son sujetador tipo top los tenéis más baratos en otras tiendas pero eh con esta forma poco os he encontrado este no es el mismo que llevo pero es muy parecido que tiene es decir la espalda la tiene a ver si me deja pasar la espalda la tiene así tipo triángulo que me parece preciosa y tiene un poquito de manguita que eso hace que no se vea tan sujetador y la verdad es que es súper bonito yo el que llevo puesto en la foto es del año pasado pero bueno este año tenéis ese es un poco caro como os digo 25 euros pero siempre hacen descuentos y eso es que os lo podéis coger un poco más barato y la espalda hasta aquí eh como veo ya se ha quedado sin stock out of stock era de Pull&Bear y era muy chula no es la que llevo puesta porque la que llevo puesta es de ASOS y es del año pasado pero esta era muy parecida y combinaba muy bien con un top lencero negro me parece súper chula la combinación pero bueno veo que se ha agotado espero que la vuelvan a reponer no sé es que se están agotando las cosas muy rápido por eso os quiero hacer estos vídeos más a menudo para que podáis encontrar las cosas y luego este top también me gustó mucho que se lleva muchísimo también así tipo con manguitas y volantes como veis muy mono en rojo y con unos shorts creo que queda súper bonito me parece precioso de Zara 25 euros que más luego este vestido también me parece precioso pero este no me lo he cogido aún estoy ahí pensándomelo porque no tiene ninguna abertura en la parte de abajo y eso pues como que me hace más bajita pero bueno me parece súper mono igual me animo no está mal de precio 29 euros se ve súper fluido súper bonito que más luego este es otro top blusa digamos de Zara creo si no me cojo sí también muy bonito para llevar con unos con unos shorts creo que queda súper bonito y el color este que me encanta el azul este bebé que me parece súper bonito para ahora primavera verano es uno de mis colores favoritos luego este top en rojo así con digamos puedes llevarlo con los tirantes o sin los tirantes tipo hombros así descubiertos y creo que también con unos shorts queda muy bien o con unos tejanos de tiro alto y esta es otra foto de mi viaje a Riviera Maya concretamente en Isla Mujeres y aquí tenemos este bañador que estoy súper enamorada que es de Bojodot que ya os hablé de esta web que bueno hacen los bañadores aquí en España made in Barcelona y son un poco caros por eso pero yo apoyo a todas estas tienditas que fabrican aquí porque creo que es súper importante y es un bañador con un volante súper bonito y una braguita también con volantes o también la tenéis con lacitos la opción y es rosita con rayitas así blancas y rosas súper mono a mí me ha encantado y lo último que os enseño con este bañador que creo que no sé si está agotado de ASOS que no es el mismo que llevo porque el que llevo está agotado y este me ha parecido bastante parecido que también está agotado por mala suerte entonces desde nada y luego os enseño esto de aquí que es una combinación del mismo bañador la parte de arriba del bañador que la uso como top que bueno porque ahí estaba en una isla pero por aquí por Barcelona tampoco puedo ir tan digamos tan despelotada pero para islas o para cuando estamos de playa pues creo que queda muy bien un top así con volantitos y luego la falda y la falda os doy esta opción de ASOS que espero que no esté agotada porque es que últimamente se agota todo lo que pongo no mira esta no está agotada y es muy parecida la que llevo la que llevo es de Abercrombie & Fitch y esta es más económica 23 euros creo que está muy bien con su abertura como me gusta a mi y falda larga negra que con cualquier top combina perfectamente y bueno hasta aquí os puedo enseñar un poco las novedades de este mes o de esta quincena y espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo vídeo adiós